¿Puede firmar aquí, por favor? Muchas gracias. Buen día. Se ha determinado que usted es el responsable por el incendio en su taller mecánico. Deberá pagar el monto correspondiente al seguro por los autos dañados en el incendio. Deberá pagar 130.000 liras turcas y por ley debe hacerlo en el plazo de siete días después de recibir esta carta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué puedo hacer con un cuchillo? ¿Y tú sabes qué es lo que puedo hacer yo con apenas una bala? ¿Qué haces en esta casa? ¿Quién eres? Aquí no hay nada para robar. Esta casa me pertenece. El ladrón es el que está durmiendo aquí. Dime quién eres. ¿Quién eres tú? Escucha, me prestaron esta casa. No te temo a ti ni a lo que tienes en la mano. Ya me di cuenta. Dime quién eres y lo que quieres y te dejaré ir. Si quieres, intenta no dejarme ir. Podemos jugar contando hasta tres. Uno. Dos. Tres. En primer lugar, soy Ali. En segundo lugar, simplemente abrí la puerta y entré. Porque esta es mi casa. Yo crecí aquí. Soy hijo de Rifat Bilguín. Y tengo algunas preguntas sobre Kuzgun y lo que está sucediendo aquí. A eso vine. ¿Hallaste algo? Nada. Es tu turno. Soy Fuzun. Soy hermana de Kesik. Amiga de Akja. Kesik murió. Vine al entierro de mi hermano con Akja. Entonces estamos del mismo lado. Si estuviera en tu lugar, antes de que le digas a Kuzgun que me sorprendiste dentro de esta casa, deberías preguntarle a él ¿Quién mató a tu hermano? Hazlo. Pregúntele a Kuzgun quién mató a tu hermano. Pregúntale por culpa de quién murió. Descubre, ¿en qué otro cuello puedes usar el cuchillo que quisiste usar conmigo? Un beso. Acción. Gracias por ver el video.